Séptimo evento. Ya no demora, rompa un fila porque arrancan. Es pareja. Arriba Sol el Grande va demostrando velocidad. Medina Power por la parte central va abriendo camino. Medina Power domina el comando, le pone un cuerpo. Ahí a Sol el Grande, a cuerpo y medio. Hurtan y Snow tercero. Calibanting corre adentro, a su lado está avanzando. Hexchi Lady por la parte central y Truncator viene moviendo por la parte de afuera. Pasando 23 fladas. La punta la mantiene Medina Power despega con dos cuerpos y medio. Segundo, está el ejemplar Sol el Grande. En la tercera colocación, Hurtan y Snow Truncator corre en el cuarto. En el quinto viene moviendo en la empalizada Calibanting. Avanzando por la parte interior. Hexchi Lady corre en el último lugar. Vamos quebrando el último cuarto de milla. La recta que está dividiendo ya. La punta la mantiene Medina Power en 47 fladas. En el segundo lugar, está abanicando siempre Sol el Grande. Pega adicto a la valla está Medina Power. Mantiene dos cuerpos y medio. Segundo corre el ejemplar Sol el Grande. Afuera Calibanting tercero. Medina Power número 6. El pupilo del Garcián Racing Table. Y la bota de Luis Alberto Santos. Tres y medio, cuatro en la punta. Gana Medina Power. Segundo Sol el Grande, Calibanting. Hurtan y Truncator. El último es para Airtan y Snow.